Dice, ¿por qué andaré yo enlutado por la causa del enemigo? Dice, ¿por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? El diablo te dice una cosa mala de entrada, el diablo te dice, no hay posibilidad, no hay dinero. El diablo te dice, ¿dónde está tu Dios? El diablo te dice, nada es posible con Dios. El diablo te dice, todo es posible conmigo. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros lo que vemos, palpamos, sentimos, eso es lo que creemos. Y a Dios no lo vemos ni palpamos, si lo sentimos. Si lo ponemos a lo que yo lo debe. Entonces, quiero decir, dice, mis enemigos dicen más de mí preguntando. Es decir, tú puedes escuchar la voz de Julián, cuando estamos bien. Vienen a verte, ¿sí? ¿Vienen a verte? ¿Estás haciendo lo que te digo? ¿Qué habla? Es decir, vienen a verte y hablan mentira. Escúchame, escúchame, escúchame. Cuando estás en una situación difícil, el diablo viene a verte, pero Dios quiere claro. O no, vienen a verte y empiezan a hablar mentira. ¿Estás? ¿Ustedes dicen? ¿Listo? ¿Qué haces? Yo he pasado yo, por ejemplo, bueno, es el ejemplo de la mujer. Yo he pasado por los ojos, un caliente de acá, tranquilo, se pasa mal. Bien. Entonces, yo he bajado de la escalera, he ido, yo he pasado por donde para el final de la, y él está algo. Digo, mira, yo me digo, vaya, eso es un tumor, pero es que eso no estaba pensando hace un momento. El diablo te va hablando de eso. Entonces, como yo no le he hecho cuenta, vaya y me lo dice por tener otra persona. Pero así de claro. ¿Ah? ¿Ah? No, no, no. ¿Para qué haces lo de la vida? Claro, porque él conoce nuestra realidad. Ayer he escrito al médico, un código, un código irritable, a una cárcel de la siguiente, y va a la farmacia y en el camino, Dios me iba diciendo, Miguel, no encontrarla el medicamento, a la vida de la cabeza. Miguel, no, cuando llego a la clase, me dice, esto no puede ser, ¿cómo te hará la medicina? Me había mandado los medicamentos contrarios. O sea, contrarios a lo que él había diagnosticado, me había enviado dos medicamentos, y eran contrarios, y chocaban entre sí, decían, yo no puedo dar esto. ¿Qué era lo que pasa? Y dice, pido esto, y se lo va a ir a hablar. Ya sabe. Pongo, sufrelo, y ya sabe. No me van a matar a ti, porque no me van a hacer bien, porque no estoy viendo bien. Bien. Pero en el camino, el señor iba hablando, ¿sí? Iba hablando, y diciendo, Miguel, tranquilo, te vas a buscar lo que no tienes. Y llego a mi casa, y te digo, Miguel, no sigas, te vas a buscar lo que no tienes. Y el señor, ¿qué haces tú? Buenas tiradas. En este caso, para que no pensara nada. Entonces dice, mi amor, sí, bueno, sí. Mira, voy a decir algo que es pobroso. El diablo es el culpable de toda la enfermedad. Toco. Punto. No hay gente que tenga más culpa que yo. Por toda esta semana me he intentado meterme en la cabeza que es la voluntad de Dios al enfermo, y ayer me puse y yo, señor, que no es. Si no me estoy a dormir bien y me quedo muy muerto, que no, que no, que no, que no es la pregunta que yo esté oprimido. Dice Hechos 10,38. Porque en el tal, porque en el tal, 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 Dios Cristo, y con poder. Y cómo ando, haciendo bien y sanando a todos, comprimidos por el diablo, porque Dios estaba conmigo. ¿Jesús a quién está, no? ¿A quién? Venga todos, ¿a quién está, no? Oprimido. ¿A quién está, no? Todos ahora, ¿a quién está, no Jesús? Oprimido. ¿Amén? Claro. Entonces, ¿para qué fue un fío? Para tener al oprimido. Entonces, ¿qué pasa? Si Jesús fue el cautivo para eso, es porque Él quiere sanar la opresión, y ha lo oprimido por el diablo, sanarlo, la esperanza es una opresión del diablo, la pobreza es una ruina del diablo, es una opresión del diablo, el dolor es una opresión del diablo, si no, la obra de la cruz no se cumple. ¿No se han levantado santas doctrinas de hombres, pensamientos de hombres? ¡Ah, Dios! Mira, Dios dijo, Dios dijo, y lo voy a leer, está en Éxodo, en Éxodo, Éxodo, Éxodo.